La música sobe hoy Quisiera preguntarte por la misma vez Antes de estar por siempre lejos de tu amor Cuéntame por qué razón si nunca te fallé Tú destrozaste como mentiras este amor Quisiera saber en qué fue lo que nos separó Y con la mano en el corazón Puedo jurarte que ya no habrá de amor Y escucharé lo que te digas que decirme Solo explica por favor Porque te fuiste cuando más te amaba Cuando yo te daba lo que me pedías Si sabías que solo sin ti moriría Porque te marchaste sin decirme adiós Porque te fuiste cuando solamente Yo te pegué un poco de tu día a día Y si no me amabas yo lo entendería Pero no hacía falta que dañaras tanto a mi corazón Y como lo baila mi carnal Por favor Por lo sin ti moriría Porque te marchaste sin decirme adiós Porque te fuiste cuando solamente Yo te pegué un poco de tu día a día Y si no me amaba Y si no me amaba yo lo entendería No, pues... Yo te amo Gracias por ver el video.